Bueno señores ya si es verdad que se jodió Kiko la quema, increíble pero cierto, ay mi madre, no van a creer quien acaba de caer la mano derecha de Kiko la quema, quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo, si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. En tensión se encuentra la provincia de San Cristóbal específicamente en el municipio de Cambita por la presión policial en busca del supuesto micotraficante Kiko la quema, la policía nacional apresó esta tarde al nombrado Juan Amauris Nova Ortiz alias Bocú en Los Cacao. A Nova Ortiz se le sindica alguna participación en la supuesta organización criminal que le atribuyen a la quema según recoge el medio mundo TV Show en una transmisión en vivo, Nova Ortiz se entregó voluntariamente a las autoridades a través de un sacerdote de la comunidad de Los Cacao. Desde la semana pasada San Cristóbal está intranquilo por la persecución contra José Antonio Figueroa Batista nombrado de pila de Kiko la quema. Este lunes pasado durante la semana con la prensa el presidente Luis Abinader le exhortó que se entregara, sin embargo las autoridades policiales no han podido capturarlo ni este ha obedecido el llamado del presidente. En cambio las autoridades para presionar la entrega han detenido a los familiares y ha llegado al presunto narcotraficante. A continuación te dejaré un video con todos los detalles de esta noticia. Saludos, ¿qué tal? Nosotros nos encontramos en este momento en el municipio de Los Cacaos, la comunidad de Santana. Como pueden ustedes observar, le estamos dando seguimiento al proceso de búsqueda que realiza la Policía Nacional al señor Kiko Laquema, al que tienen ya varias semanas buscando en las lomas de este municipio que hace frontera con las provincias San José de Ocoa y la provincia Peravia. En el día de hoy aquí se entregó en este municipio de Los Cacaos el señor Juan Amauris Nova Ortiz de 46 años de edad, conocido como Bocú. A él se les indica formar parte de la supuesta red que encabeza el señor Kiko Laquema. En este sentido, vamos a escuchar las declaraciones del sacerdote de este municipio de Los Cacaos, que fue la persona que tuvo a su cargo la entrega de Juan Amauris Nova Ortiz de 46 años de edad. Ayer en horas de la mañana se comunicó conmigo el papá de la esposa, de el de Gocú, de este individuo, de este ciudadano. Y me comentaron la posibilidad de que él quería entregarse con el sacerdote, el sacerdote de aquí, el párroco, y también por mediación del señor Villini, el señor que es de la defensa civil aquí. Hicimos los procedimientos, fuimos a buscarlo al lugar donde estaba, lo trajimos para aquí, para la parroquia, y de ahí ya se dio parte a usted de la prensa y se dio parte también a las autoridades. Básicamente lo buscan porque en algún momento creo que tuvo alguna relación con Kiko, es decir, con este señor, Kiko Laquema. Él en algún momento, en algún momento se relacionó con él. Bien, así ha estado este proceso de búsqueda aquí en el municipio de Los Cacaos. Lo que han podido ustedes observar es el despliegue de miembros de la Policía Nacional de los diferentes departamentos, como el DICRIN, así como también la preventiva, y decenas de miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, diseminados en toda la carretera, desde el municipio de Cambita hasta este municipio de Los Cacaos, donde nosotros nos encontramos en este momento. Bueno, señores, cada día que pasa son más los sujetos que se están entregando en la supuesta organización de Kiko Laquema. Solo Kiko Laquema no se ha dejado ver. Siempre la policía le está pisando los talones, pero nunca lo pueden agarrar. ¿Qué piensa usted sobre esta noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta... Por otra parte, la justicia ha dictado auto de apertura al juicio contra Miguel Arturo López Florencio, alias Miki López, y otros integrantes de la red que encabezaba... Dedicada al lavado de activos procedente del narcotráfico, informó este viernes la Procuraduría General de la República, La decisión del Senado, juzgado de la intrusión del Distrito Judicial de Santo Domingo, afecta a López, sus hijos José Miguel López Pirlarte, y Miguel Arturo López Pirlarte, y su cuñada Ada Mariel Pirlarte. El Ministerio Fiscal precisó en un comunicado que también fueron admitidas de la empresa inmobiliaria Gloria Inver CRL, Agropecuario Gloria Inver CRL, Autocrédito Selecto CRL, y compañía Cebicrédito Gloria Inver CRL, utilizada por la red para el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Los miembros de esta organización criminal habrían violado artículo de norma sobre patrocinio del narcotráfico, sobre droga y sustancia controlada, sobre almas, municiones y materiales relacionados, y sobre lavado de activos y financiamiento de terrorismo, así como el Código Penal Dominicano y del Código Tributario, modificado por la Ley 11-92. Según lo establecido en su acusación por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activo y Financiamiento de Terrorismo, esta red traficaba con sustancia controlada en Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Los miembros de esta banda lograron movilizar en el sistema financiero dominicano más de 8 mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas, dinero que blanqueaban haciendo pasar por lícito los recursos obtenidos de la venta de la sustancia controlada. De acuerdo con la Fiscalía, los acusados se dedicaron a conformar una estructura criminal con el objetivo de colocar y divisificar los bienes procedentes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para ser más eficaz. Dicha actividad, además, esta red habría servido de sontén económico y financiero a otras estructuras criminales. Bueno, señores, triste y lamentable lo que está pasando en nuestro país. Cada día son más los campos que son desvinculados gracias a la labor de la Procuraduría General de la República. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta... Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios. Por favor. Por favor. Por favor. Ahora sí, don Puma. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, bufet directivo, honorables diputadas y diputados. Primero, unirme a la petición del diputado Máximo Castro Silverio el decano de este hemiciclo cuando pidió el minuto de silencio por las víctimas acaecido a raíz de este fenómeno atmosférico que devastó gran parte de nuestros sembradíos y más que nuestros sembradíos se llevó muchas vidas humanas, lo cual lamentamos profundamente. Pero debo decirle, honorables diputados y diputadas, en este informe que nos pasa acabamos de recibir en el día de hoy el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, principalmente su departamento de operaciones de presas en este país. Dice el refrán que Dios aprieta pero no ahorca. y si analizamos y vemos los niveles de la cota máxima de embalse de cada una de las presas o de las presas principales de nuestro país, por ese lado debemos sentirnos bien y sentirnos agradecidos por Dios. Para decirle que la soberana presa de Atillo, la mayor de la Santilla, en este momento tiene 1.01 por encima de la cota máxima. Y está vertiendo, están llegando 240 millones de metros cúbicos por segundo. Lo que significa, presidente, honorables diputados, que por ese lado vuelvo y le reitero debemos sentirnos felices y contentos porque las presas, la mayoría, la de Bajo, la de Lopas Angraptura, la de Tavera, Tavera todavía le faltan 7 metros para llevar a la cota máxima. La Río Blanco apenas le faltan 16 centímetros, Valdecia 1 metro, Higüey, Aguacate casi 2 metros, 2 metros, Aguacate apenas 32 centímetros para llegar a la cota máxima. Volumen de agua que la necesitamos para, por ejemplo, Sabaneta, Aguacate para el abastecimiento de agua en la ciudad de Santo Domingo. Y así sucesivamente, presidente, y honorable diputado. Yo considero que decía un gobernante que la lluvia que la lluvia era el mejor agrónomo para la producción agrícola por la cantidad de sedimentos que dejaba en nuestra provincia, los daños fueron considerables en la parte agrícola. Tuvimos la visita ayer del presidente de la república en el Bajo Yuna, ahí en Arenoso, supervisando, viendo la catástrofe que se pusieron allí en cuanto a vivienda, en cuanto a daños materiales fundamentalmente. Pero, a veces, presidente, como que la desesperación no domina y lamentamos profundamente que, aún habiéndole advertido a esa gente que iban hacia Anágua después de cruzar el puente Yuna, avirtiéndole que no podían pasar, lamentablemente hubieron tres pérdidas humanas porque intentaron cruzar el aproche a oeste después de después del río Yuna. Quiere decir que debemos tener un poquito de paciencia y de comedimiento con estos fenómenos atmosféricos. La compuerta contra la marea del río Colorado y el río Nágua de los proyectos aquellos de Aglipo 1